¿Qué es la detención de la policía federal? En Coronda y un domicilio particular en Laguna Paiva. Ahí el objetivo de estos allanamientos era detener a Matías Cosentini, un paivense que trabajó hasta hace poco en la Brigada de Drogas de Esperanza. A Lucas Nos, un subcomisario, quien estuvo a cargo de esta Brigada Operativa Departamental Antidrogas de Esperanza. En el marco de una investigación que comenzó en junio pasado, a partir de la declaración de un testigo de identidad protegida, en la que daba cuenta de la existencia de videos, de registros de videos, donde se constataba la relación entre uno de los detenidos, Matías Cosentini, con un presunto narco local que, ya les digo cómo se llama para no errarle, Daniel Carlos Segovia. ¿Por qué decimos su nombre y por qué hablamos de presunción? Porque Segovia tomó notoriedad esta situación el 14 de mayo pasado, su situación, la de Segovia, porque fue allanado su domicilio en calle Castellia, el 4300, en el marco de una investigación por violencia de género, una investigación provincial. Segovia no estaba en su domicilio, estaba la víctima o la denunciante de Segovia, pero en el lugar se hallaron importante cantidad de elementos para seguir la investigación. una escasa cantidad de droga, balanzas, tres armas de guerra, 500 cartuchos, tres cargadores, dos miras telescópicas, un fusil y mucho dinero en efectivo. Segovia no estaba en el lugar, como dijimos, y no fue localizado aún, por lo tanto rige un pedido de captura para él de la justicia provincial y de la justicia federal, porque al haberse encontrado estupefacientes en su domicilio se le abrió una investigación también por este delito. ¿Qué pudo establecer hasta acá la Fiscalía Federal Número 1 en el marco de la investigación que ayer adelantábamos, que las detenciones que ayer adelantábamos, que Segovia y Cosentini aparecen en el video, en estos videos que son de febrero de este año, en donde aparecen juntos en un auto oficial del Ministerio de Seguridad que estaba al servicio de la Brigada Operativa de Drogas de Esperanza. Como faltan coches y no cualquier coche sirve para las investigaciones, obviamente una buena investigación no podés ir en un coche que dice Brigada Antidrogas y entrar a un barrio picante porque obviamente es escupir contra el viento. ¿Cómo que no, no? Entonces muchas veces se pide colaboración a los ministerios, a veces de seguridad, a veces de gestión pública, para que brinden coches, presten coches temporalmente para tareas investigativas. Esto hizo el Ministerio de Seguridad y los videos hacen referencia a encuentros que ocurrieron entre el 24 y el 28 de febrero. ¿Por qué? Porque ese coche, ese automóvil que está registrado a nombre del Ministerio de Seguridad de la provincia, estaba al servicio de la Brigada de Drogas de Esperanza. Ese auto se retiró el 24 de febrero y se regresó el 28 para hacer tareas que no tenían nada que ver con la investigación, sino tareas, uno imagina, de encubrimiento, por lo menos así lo entendió la justicia, al presunto narco Segovia, que está actualmente prófugo. Se los ve en el video a Segovia descender del auto oficial con bolsas en un domicilio de la ciudad de Santa Fe. Esto es otra cosa. El auto estaba para trabajar en la zona de las colonias y estaba trabajando, entre comillas, en Santa Fe, trasladando a una persona que estaba siendo investigada por dos delitos en ese momento. Violencia de género y luego por presunto tráfico de estupefacientes. Segovia, el apellido Segovia es un apellido que tiene alguna historia familiar vinculado a lo que se llama la tranza. El papá de Segovia fue, que se llamaba Rubén Carlos. ¿Recuerdan el caso del remisero que llevaba un remis trucho y que una pareja lo asesinó a cuchillazos en San Luis al 2800, cerca de la terminal de Omnibus, el 10 de abril pasado? Sí, claro. Fue muy conmocionante. Un hombre de 66 años había sido muerto, asesinado a cuchillazos por una pareja que no le robó nada. Le dejó los 50.000 pesos que llevaba encima y los pocos elementos de valor que tenía encima. Bueno, Rubén Carlos, el remisero de 66 años asesinado, es el papá de Daniel Carlos, Segovia, que es el que está prófugo y que ahora es protagonista de esta investigación que estamos dando cuenta ahora. El papá de Segovia, el remisero asesinado a cuchillazos, también había estado bajo el radar de la justicia federal y fue condenado por tráfico de estupefacientes en el 2014. Hoy a la mañana, hoy al mediodía, fueron indagados tanto Cosentini como Lucas Noss, Noss es el apellido del subcomisario. Cosentini se negó a declarar, pero Lucas Noss, que era el jefe de la brigada, es decir, el superior a Cosentini, dijo que para esa fecha en la que él se le endilga haber tenido una deficiencia, una irregularidad, un delito vinculado a su responsabilidad funcional en tanto jefe, dijo que él no estaba en servicio, sino que estaba de vacaciones. Ahí ahora hay que cotejar si lo que dijo en la indagatoria Noss encuentra asidero en la información oficial del Ministerio de Seguridad o no. Obviamente tendrá otro color la investigación si el jefe de la brigada puede acreditar que no estaba, no estuvo al tanto de ese vehículo, que estuvo cuatro días como un vehículo fantasma dando vuelta por Santa Fe, porque estaba de vacaciones. En el caso de Cosentini, su subalterno está más complicado porque es el que tenía a su disposición el vehículo y porque se lo ve en las filmaciones junto a este presunto narco. ¿Cuánta impunidad para mover con un auto así nomás? Las novedades hasta hoy al mediodía son estas.